Vamos con el chango de Rosita, caliente, gordo, peludo Ahora sí vamos a gozar Rosita dijo el chango que muy enamorado Rosita dijo el chango que muy enamorado Vamos a mirar a un muchacho, le pesa un poco Y le hace mucho beso y quiere ganar Rosaló, sacuidado, porque toda la gente te desagirá Rosaló, sacuidado, porque toda la gente te desagirá Rosaló, sacuidado, porque toda la gente te desagirá Cuidado con el changuito, me da miedo No se desespera, ella no sabe qué hacer Cuando se le va a caer, ella se empezó a mover Cuando se desespera, ella no sabe qué hacer Cuando se le va a caer, ella se empezó a mover Mojito en la cintura, mojito en la piel También lo vivo a ti, te adoro a ti Mojito en la cintura, mojito en la piel También lo vivo a ti, te adoro a ti Rosalos, cuidado con el changuito Porque toda la gente está desamirando Rosalos, cuidado con el changuito Porque toda la gente está desamirando ¡Anda! Hasta parece que estamos en el safari Cuanto chango, alguno que otro quincón Algún sonrío ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!